Música 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 A ver, que es la base... Ah, de un relleno de sujetador Vale. Entonces la doblas, ¿ves que queda el pico? Sí Que quede, pues, a la parte donde va a ir el centro de la boca Entonces, espera, lo envuelves y esto aunque te quede así, luego lo giras ¡Guau! ¡Qué guay! Claro, está bienísimo Y ya estás, medio muda, pero muy protegida ¿Y con el buff? Con el buff, pues simplemente enrollando esto Pues lo he metido por dentro para que se vea el dibujito bonito, ¿eh? Si no, da igual Para que esto haga el dibujo, pues enrollas el buff Así Así No estoy dando una explicación muy concreta, pero se está viendo, ¿no? Se está viendo Vale, entonces tú lo dejas así ¿Vale? Y le das Con una goma de pollo Lo coge así Con otra goma de pollo Ay, hazlo más despacio, lo de la goma de pollo Ah, perdón Mira, la goma simplemente es pasarla así, a través Con la mayor gracia posible Este agobia bastante más a mí Da más calor Y ya te puede ir a atracar el banco Detrás de la orejilla Con esta goma de pollo un poco molesto, pero Ya Si te quedan las orejillas para afuera ¿No te enganchas ahí en la oreja? ¿Se engancha? Bueno, he visto gente que se da dos vueltas Es el ángulo Te la regula Esta me ha salido pertita, ¿no? Sí, pero ya es como Mira, ¿qué me queda esto? Pero da más agobio Uy, a mí me da agobio todo No, hombre, papel de servilleta, ¿no, mi amor? Servilletas de las que hay en los cajones, mi vida Vale Entonces esto, mismo proceso Enrollamos así Enrollamos así Este nos quedaría debajo de la oreja Ay, no, se me está deshaciendo Se me está deshaciendo Vale, este hay que perfeccionarlo Es que hay que perfeccionarlo un poquito Sí, a lo mejor dale unos puntos, ¿no? De costura Un nudito Ah, un nudo Claro, la idea es que no tengas que coser Entonces le damos ahí Una Espera, se me ha movido esto Ahí Te vas por atrás Enganchas aquí Haces el nudito A ver, ¿eh? Si lo consigo hacer Pues fíjate que ahora parecemos con esto Yo que soy antivelo Total, claro ¿Verdad? Yo me hice varias fotos así, tipo Vamos a... Volvemos al velo Oye, ahora... Y este además me ha dado dos vueltas, ¿no? Así que coge como bastante Más seguro Tipo que no se te va a deshacer Si lo ata aquí Ya está ¿No? A ver, me quiero ver ¿Eh? No sabes dónde están las semillas El pañuelito de toda la vida O poniéndole pico O guardándole el pico Eso es A motivo estético Así Y entonces Como hemos hecho antes Con la tela elástica Que te la puedes poner hasta el final Y atarla En cada punta Ahora te busco esto, ¿eh? Espera ¿Qué...? ¿Dónde está la goma, Libby? Ya, vale Ahí Se le encaja Le hace un nudito solo a este Que ya te sirve como de botoncito ¿Vale? Ajá Te mides más o menos Cuánto quieres que te haga La otra parte Que es bien poco Porque es bastante Eláctico La movida esta Y le hace otro nudito ¿Dónde está? ¿Qué? Un blanco Pues dentro envuelto, mi amorcita Está ahí dentro, ¿sí? Ahora no No, hija Y ahora no encuentro yo el piquito Para sacárselo No se entiende El concepto ¿Tito José? No ¿No? Sí, lo mismo Hemos doblado Enroscado alrededor de sí mismo Hemos puesto este Si fuera un pañuelo un poco más largo Igual mejor Para que aguante más tiempo No sé cuánto va a aguantar Doblamos Y doblamos Y Detrás de la orejilla Y tenemos la orejilla respingona Pero tenemos bien protegida la carita L Is for the way You look At me O Is for the only 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 Is for the only